Hola, somos Las Ligas Menores y estamos aquí en Jam in the Van y en Coachella Valley y vamos a tocar otra canción llamada A Mil Doscientos Kilómetros. Empecé queriéndote, terminé pensando más de una vez Si de verdad vos me querés Bajo el puente pensé en los campos dorados de menta En el brillo de su pelo y sus ojos Miré tan atenta la inmensidad Miré un poco y vi la realidad Entre abedules y cipreses Me perdí un poco y volví a caer No voy a aprender más No voy a ser necia Es necesitar o recapacitar Prefiero el silencio de la montaña A escucharte hablar Una y otra vez que como nunca perdes No voy a aprender más No voy a ser necia Es necesitar o recapacitar Prefiero el silencio de la montaña A escucharte hablar Una y otra vez que como nunca perdes De 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 como nunca perdes En verdad me gustaba